¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar jugando Endless Nightmare 4 Prisión y vamos a ver qué tal está este videojuego. Pues como ya lo están viendo es el... ¡Es el 4! Así que pues ya pasó el 1, el 2 y el 3, si es que sí sé contar. Y bueno, tenemos por acá Daily Task, las tareas diarias, tenemos archivo, tenemos por acá el Warehouse, supongo que aquí se pueden comprar cosas, exacto, materiales, bla 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 bla. Ah bueno, vamos a darle New Game, por supuesto. Ellos me llaman el murder, el killer pues, el malo. Pero cuando, pero yo recuerdo, yo era el soldado o algo así. Oh. My beloved wife passed away in the pandemic. Uy. Que su morra valió chorizo, se la cargó el payaso. Ah, su carnal se auto, auto hizo F. Solo le dejó una nota. My name is Scott Boyd. Scott Boyd. No, pues pobre compa. Esta es mi historia, se quedó solo el camarada. Ala. Agosto 2022. Visión de Nebraska. Tu tiempo se acabó. Ah, ok, ya me va a cargar el payaso. Ala. Tu, 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 tu pre y tu. No, últimas palabras. Ay, avanzó muy rápido ahí el texto. Oh. Un strike de YouTube me dieron. Ah, caray. Estoy vivo, ¿qué pasó? Ah, caray. Tengo un casco, eh, en la chompa. Qué bien. Una olla de los frijoles. Creo que tengo que salir de este lugar. Una segunda oportunidad de vivir, nene. Soporte para Justin. No tengo. No tenemos, así que a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Settings que hay por acá. Custom. Ah, ok, para customizar el HUD. Oh, qué considerado de su parte. Ok. Veredicto. Aquí está el veredicto. Death sentence issues by the Supreme Court. Scott Boyd was charged with kidnapping and killing eight police officers and one paramédic. Al parecer eliminé a un policía y a unos paramédicos. No, a unos policías y a un paramédico. After being tired by the Supreme Court, Scott was sentenced to death with immediate execution. Ok. Me cargó el payaso, o sea, me condenaron porque, pues, al parecer me... Me fleté a unos médicos y a un chota. Se supone, eh. Según... Según ahí el veredicto final de ese lugar. Aquí, al parecer, me puedo esconder. Ajá. Como cuando escondes de tu tío. Scott can enter here in cabinets para evitar los ataques de los enemigos. Ok. Close it. Lock it. Ok. Let's go. Vamos al otro lado, pues. Venga, erria, erria, erria. Por acá. Drag the stick. Upward to run. Ok. Ya me estaba desesperando un poco de no poder correr. The Guilty One. ¿Y ese? ¿Qué le pasa a ese? Hey, man. ¡Ah! ¡Hala! Click to doge. ¡Ah! Baboso. Me dio un martillazo. Dale. Ande. Andele. ¡Ah! ¡Hala! ¿Qué está pasando en prisión? Este parece más agresivo que CJ. De hecho, tiene la voz como CJ. A ver, puedo romper aquí. A ver, rómpele, rómpele, nene. Se me hace que tengo que romper acá. Tap to crouch. Ok. Con este me agacho. Este también está en modo agresivo, ¿verdad? Tap to enter the training page. Tap to enter the talent page. Tap to select assassin branch. Backash. Ok. La prendo. Ahora ya puedo eliminar acá. Por la espalda, como un cobarde. Venga. Tap to assassin. ¡Ey tú, nene! ¡Ándele, perro! Es como, parece un Silent Hill de esto. ¿Puedo abrir aquí o qué? Ah, ahí hay otro, ahí hay otro. Ya sabemos cómo, ya sabemos cómo. Ya sabemos la técnica. ¡Ey tú, nene! Igualito, se lo cargó el payaso. A lo mejor en la taza hay algo. Un cerote tan siquiera. No hay nada. Por aquí puedo entrar a la otra habitación. Aquí hay una lámpara LED. Unos cupones para el Kentucky. Y es todo. Ah, aquí hay una nota. Mira, aquí hay varias cosas. Una llave. The police pulled it. Tear another in the freezer. Ok, una llave. ¡Oh, y se apagó la luz! Tap to obtain the... Ok, collect for the first time is free. Esto que es local newspaper. A ver, ¿qué dice local newspaper? Unzabori. Need brings back torture. Dead row in the reserves. Boy was electrocutated yesterday with the permission of Nebraska Supreme Court. This is the state first use recognition science in 2018. Y neurotic execution is very strong. This is 48 horas. ¡Ah, caray! Dice... From agosto 31. Dice que fui electrocutado ayer. Aquí dice, fuiste electrocutado ayer y valió chorizo y bla, bla, bla. O sea, ayer en la fecha del periódico. O sea, que hasta salí en las noticias que fui el primer eliminado ahí en esa cosa. ¿What? ¿Qué turbio? A ver, local newspaper. Otra vez, délele aquí. Señora de amor de 3PM. Use it car. Salesman. Scott Boyd. Infiltrated. The city center. Hospital. And health. Paramedics. At current point. Police arrived. Ah, carate. Andaba yo en el hospital y me estaba poniendo agresivo con los paramédicos y ahí me chutea a ocho policías que intentaron negociar conmigo según esto. Hola, pues. ¿Por qué andaba tan enojado o qué? ¿Y por qué sigo vivo si en el periódico dice que me calaquearon? Oh, ese está... Ese está ahí a gusto descansando. Estaba dormido el bebito fiu-fiu. Mira. A ver qué hay aquí. Except... ¿Qué es eso? Léelo. The ward sting the window stood up and singled the source wire and the rest that I get something... No, no, no. No puse mucha atención a eso. Balingas. Voy a leer esto de nuevo porque no lo entendí. El guardia está sentado en la ventana stood up and signaled de... That he could not leave. No debe... Y fue señalado de que no debe dejar el lugar. Why am I under arrest? ¿Qué ask? Porque estoy bajo arresto. That something we're not to allow to tell you replete ward. Ok. Que es algo que no le puede decir el guardia porque está arrestado. ¿Vale? Eh, ok. Una... Una fusca del departamento de policías. Véngase. ¡Ah! ¡Iralo! Y luego con eso de que este se cree CJ... ¡Ah! ¡Despertó! ¡Tírale! Ni modo, perro. Mal momento para despertar. Mejor ahí te hubieras quedado dormido, mijo. Te salía más barato. Ok, vámonos de acá entonces. Están... Están muy extrañas todas las cosas que estamos leyendo en los periódicos. Quiero echarnos por aquí. A ver, espérate. ¿Para dónde íbamos? ¿Para allá? Sí, para acá, para acá, para acá. Para esta puertita. Mira, a esta le vamos a tener que dar... ¿Qué te dije? Un chuscazo. ¡Ah! Llegamos por el otro lado. ¿What the fuck? Se cerró la puerta sola. Tap to enter the training page. We're up on upgrades. Subimos de nivel. Salimos. ¿Mapa? Tengo un mapa. A perro. Abrimos aquí la puertita. ¡Oh! Es otro lugar. ¡Hola! 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 Hay muchos, hay muchos malos por aquí. A ver. Crouch enter. Sneak mode. Assassin enemies. Vamos a fletarnos a este, mira. Aquí lo fletamos. ¡Oye! ¡Está bien chido este juego! Se ve muy perrón, la neta. Vamos a ver si podemos entrar a este... a este cuarto. Ese se me hace que viene para acá. Bueno, pues ni modo. ¡Mira! ¡Está loco! ¡Mira! ¡Está loco! ¡Oye! Ese sí está creepy, ese señor. ¡Uy! ¡Cómo se escucha ahí adentro! ¡Cámara! Vamos a por ese, vamos a por ese loco, vamos a por ese loco. ¡Mira, mira! ¡Ese! ¡Vamos que sí lo alcanzo, vamos que sí lo alcanzo! ¡Mira, mira! Hace su locura, hace su locura. ¡Rápido, rápido, rápido! Te cargó el payaso, nene. Era tu destino, nene, calaquear. Ese está loco. Tornillos. Ok, encontré unas partes, unos tornillos. Esta puerta se puede abrir, insuficiente power. No hay poder suficiente, no puedo activar aquí el changarro. Bueno, amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. El juego está perronzote. Espero que lo hayan disfrutado, lo recomiendo al 100%, está muy bueno. Lo único malo, pues que, que tienes que saberle más o menos al inglés para que puedas ir entendiendo, o sea, qué es lo que pasó. Pero si no, fuera de eso está perro, así que recomendadísimo. Chidoguan la vimos, yo por aquí dejo esto. ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!